Exoficial y Néstor Lorenzo ha lanzado la lista definitiva de la selección Colombia para los amistosos previos a la Copa América. De los 28 futbolistas inicialmente convocados, solo 26 permanecerán para el torneo continental. En la portería no hubo cambios, sin embargo, llamó la atención la notable ausencia de Kevin Mier, considerado el mejor portero de la liga mexicana. En la línea defensiva destacan los regresos de Jerry Mina, Gerson Mosquera y David Machado. En cuanto a la zona de volantes, las novedades incluyen a Sebastián Gómez, jugador del Coritiba de Brasil, y el polémico retorno de Mateos Uribe. En la delantera el tan esperado regreso de Miguel Broja ha causado gran expectativa. Mientras tanto, los demás jugadores son los habituales que han venido formando parte del proceso con Lorenzo durante los partidos de eliminatorias y amistoso. No obstante, la convocatoria ha generado controversia debido a que varios futbolistas llegan sin ritmo de competencia o recuperándose de lesiones, como es el caso de Luis Enisterra, James Rodríguez, David Machado y Mateos Uribe. ¿Qué jugadores piensan que hicieron falta en esta convocatoria? Recuerda que los leo como siempre aquí abajo en los comentarios. Una vez más, John Arias fue figura del Fluminense. Aunque falló un penal, el colombiano dio paso a la clasificación del equipo brasileño a los octavos de final de la Copa de Brasil. Arias anotó el gol que abrió el marcador en la victoria del Fluminense 2x0 sobre Sampaio Correa. Además, no solo fue ovacionado por los hinchas del Estadio Maracaná, sino que su entrenador Fernando Odinis dijo lo siguiente. Merecida ovación de la afición tras el penalti fallido porque Arias se ha ido construyendo, al menos desde que estoy aquí. Se ha ido construyendo hasta convertirse en uno de los mejores jugadores del continente. Hoy juega muy bien aquí, juega muy bien en la selección colombiana. Es un jugador con mucha confianza y para mí fue un premio en mi vida haber encontrado a Arias. El colombiano ha disputado 122 partidos, más de 10.000 minutos y ha marcado 28 goles bajo las órdenes del técnico brasileño. Juntos ganaron la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, además de obtener el segundo puesto en el Mundial de Clubes del 2023. El Atalanta ha hecho historia al coronarse campeón de la Europa League por primera vez en su trayectoria, luego de una victoria contundente sobre el Bayern Leverkusen, un equipo que llevaba una racha impresionante, de 51 partidos sin perder y parecía imbatible. Este triunfo del Atalanta también marca un hito para el jugador colombiano Luis Fernando Muriel, quien ha añadido este título a su palmarés al sumar cinco apariciones con el equipo italiano en el torneo, durante las cuales anotó cinco goles. Tras la derrota del Leverkusen, así reaccionó Xavi. Duele mucho, nunca queríamos tener esta derrota, sabíamos que podía pasar y que llegue en este momento, pues duele mucho pero es merecida, el Atalanta ha estado mejor que nosotros, merecen levantar la Copa y felicitarles. Según reportes provenientes de Inglaterra, el Liverpool ha dejado en claro que no planea desprenderse del colombiano Luis Díaz, no obstante, estarían dispuestos a considerar ofertas superiores a los 90 millones de euros por el Guajiro. Esta decisión se debe a los constantes cuestionamientos que viene recibiendo el extremo por parte de la hinchada y de la prensa sobre su falta de eficacia en los partidos del Liverpool. Lucho se ha mantenido en su valor actual en el mercado en 75 millones de euros según Transfermarker. ¿Creen que si la hinchada del Liverpool no está valorando el talento de Luis Díaz, el colombiano debe irse de los Reds? Recuerden que estaré leyéndolos a todos aquí abajo en los comentarios. Según el periodista Pepe Sierra, David Ospina ha alcanzado un acuerdo completo con el Atlético Nacional en cuanto a sus condiciones personales. El único paso pendiente es que el al nacer no ejerza su opción de extender su contrato por un año más para que el fichaje por el club colombiano se concrete. En más noticias, el entrenador José Néstor Peckerman se refirió al presente de la Selección Colombia y elogió también a su colega Néstor Lorenzo, y estas fueron sus palabras. El 22 no se pudo ir, afortunadamente se reencontró el camino. Muy contento también con que Néstor Lorenzo, que fue mi colaborador número uno ahí en el staff técnico cuando estuve en Colombia, lo ha encauzado ahora con una generación que se fue encumbrando, que ha crecido mucho en equipos europeos donde tienen muy buena participación. Me parece que es un gran momento, más allá de que tiene un resultado como invicto en muchos partidos. El invicto es una satisfacción, pero también el equipo va a llegar con muy buena expectativa a esta Copa. Por tercer año consecutivo, el Real Madrid es el club de fútbol más valioso del mundo. Ese es el resultado del análisis que la prestigiosa revista Forbes elabora cada año, y en su última elaboración ha hecho pública esta mañana. El Madrid ostenta un valor de 6.600 millones de dólares, superando por muy poco al Manchester United, 6.550 millones, pero manteniendo el trono que defiende desde 2022. Desde España, aseguran que el cargo de director técnico del Barcelona para lo que será la próxima temporada ya tiene nombre, y es Hansi Flick. Tras largas semanas de incertidumbre tanto para los hinchas como para la propia institución, según reportaron en la prensa de España, todo estaría ya cerrado, y Xavi le diría adiós al Barcelona. El exjugador Iván Ramiro Córdoba habló recientemente con el diario AS y aseguró que James y Falcao tienen que estar con la tricolor en la Copa América y miren lo que dijo. ¿Los referentes a pasados tipo James y Falcao deberían estar? Pues yo creo que son jugadores que siempre tienen que estar en la posibilidad de ser convocados para la selección Colombia, porque son jugadores que digamos que el solo hecho de su presencia dan una carga de motivación y de experiencia importante para lograr, digamos que en una situación tan fundamental como la de la Copa América, hacer todo bien. Según Goal, este es el potencial top 10 de los jugadores favoritos para ganar el Balón de Oro 2024. Lionel Messi figura en el puesto 16. ¿Cuál es tu jugador favorito? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.